Un nuevo llamado a los grupos objetivos para que se vacunen contra la influenza realizó la Ceremia de Salud de Valparaíso, Lorena Cofré, Aravena, recordando que de esta forma las personas evitan enfermar gravemente y requerir hospitalización. La autoridad sanitaria señaló que en la región el 70% de la población objetivo se ha vacunado. Los grupos a los que va dirigida esta campaña de vacunación son niños y niñas desde los seis meses hasta el quinto año básico, personas de más de 60 años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas entre los 11 y 59 años, trabajadores de la educación desde preescolar hasta sexto año básico, además de cuidadores de personas mayores. La Ceremia y Lorena Cofré, Aravena, sostuvo que estamos ante una alta circulación del virus de la influenza. Volvemos a insistir en la necesidad de que nos vacunemos, particularmente las personas sobre los 60 años y también las mujeres embarazadas. Seguimos con una alta circulación viral de virus respiratorios, por lo tanto el llamado es a vacunarnos y además a tomar algunas medidas de autocuidado aprendidas en la pandemia como uso de mascarilla, lavado de manos frecuente y por supuesto ventilación en espacios cerrados. Más del 70% de la población objetivo se ha vacunado contra la influenza en la región de Valparaíso, mientras que para el medicamento Niservimav, para prevenir el virus respiratorio sincicial, el 78,22% de recién nacidos y lactantes nacidos desde el 1 de octubre de 2023 han sido inmunizados. La región de Valparaíso tiene más de 100 puntos de vacunación, sumado a los operativos móviles, los que se pueden revisar en las redes sociales de la Ceremia y de Salud. Recuerde que ingresando a mevacuno.cl puede conocer los lugares y horarios para asistir a vacunarse.